El actor mexicano se mostró bastante débil y decaído en un video que compartió en su canal de YouTube, en el que explicó cómo sufrió y fue hospitalizado de emergencia y requirió transfusión sanguínea. Andrés García ha sorprendido a sus fanáticos tras confesar que se prepara para la muerte. El actor fue entrevistado por el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo y mostró ante la cámara múltiples hematomas. Andrés García ha sufrido de leucemia, de artritis, de cirrosis, pero hace poco, en estos últimos días, ha dicho que a pesar que se ha sentido cansado y débil, ya está mejor, está de pie después de sus dos caídas y dice que se sentía tan mal que pensó que se iba a morir. Y bueno, lo que le puedo decir es que Dios le siga concediendo salud, vida y bendiciones. También quiero contarles que él nació en República Dominicana el 24 de mayo de 1941 y que tiene la nacionalidad también mexicana y actualmente tiene 81 años. Él es escritor, actor de cine, actor de televisión y actor de teatro. Andrés García fue uno de los galanes más cotizados del cine y la televisión en los años 70 y 80. ¡Gracias! ¡Gracias!